Y yo me gusta decirles que este siglo es el siglo de Latinoamérica, ¿sabes? Este siglo es el siglo de México, es el siglo de Colombia, es el siglo de Guatemala, es el siglo de Chile, de Ecuador, de República Dominicana. O sea, ahora sí, hay países que traen mayor crecimiento, que es bien importante estar midiendo siempre, informarnos, ver cómo va el crecimiento por país, cómo va la bolsa, la bolsa de valores de cada país, porque ese es un indicador grande de cómo está. Y también es que entender, por ejemplo, ahorita si yo les dijera, les sobra dinero y quieren invertir, vénganse a México. México ahorita, por donde andes, México va para arriba fuertisísimo. O sea, de México, Guadalajara, Guadalajara ahorita es un punto que si quieren invertir seguro, yo les diría, váyanse al centro, a la zona metropolitana y donde lo pongan, donde lo pongan. O sea, está por terminar la ampliación del aeropuerto. Vamos a tener ya un aeropuerto con dos pistas en Guadalajara. Lo que iban a tener aquí en Ciudad de México. Allá, bien hecho. Pues es que aquí no lo tuvieron, porque iban a tener dos pistas primero en el nuevo aeropuerto. Y mejor tuvieron dos aeropuertos con una pista cada uno. Nosotros vamos a tener un aeropuerto con dos pistas. Entonces, eso que va a generar que entren y salgan más aviones al mismo tiempo, entonces se va a volver el hub, que le llaman el centro de conexión. Entonces, vas a tomar un vuelo de Japón a Brasil y vas a hacer escala en Guadalajara. ¿En serio? Sí, sí, sí. ¡Wow! ¡Es increíble! Sí, sí, sí. Entonces, ¿eso qué va a hacer? Que la ciudad explote de economía, pues de gente. Porque la gente va a llegar, va a hacer sus escalas en los aviones y de repente les va a gustar algo y van a decir, oye, está bonito aquí, compro un terreno, compro una casa. Y eso va a hacer que la plusvalía aumente y aumente y aumente. Un depa cerca del aeropuerto, súper buen negocio. Olvídate, olvídate, olvídate. Y así Querétaro, y así Mérida, y así Tulum, y así San Cristóbal de las Casas, y así Monterrey. Hay muchas ciudades de México que están muy fuertes. Pero creo que Colombia ahorita es el país que mejor se ha comportado, se ha evaluado más su peso en relación al dólar. Está en el primer lugar. En segundo lugar creo que está México o Brasil. O sea, ¿qué significa eso? Que su economía está fuerte. Entonces, si tú ahorita te vas a Colombia, estás invirtiendo bien tu dinero también. Órale, si invertir un depa por allá en Bogotá, buena idea. Buena idea, buena idea. Te podría decir de Guatemala, acabo de estar en Guatemala, en Ciudad de Guatemala, y te sorprenderías. Te sorprenderías muchísimo. Están ya tomando los barrios con construcciones antiguas, viejas fábricas, viejas cosas. Y están demoliendo y construyendo torres. ¡Guau, increíble! Sí, 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 sí. Con comercios en las plantas bajas, a veces torres completas dedicadas a Airbnb o mezcla de usos. Entonces, lo mismo, ¿no? O sea, si estás pensando en invertir, te diría, vete a Ciudad de Guatemala y cómprate una propiedad de 40 por 40 en zonas más o menos céntricas. Aunque se vea no tan bien en 3, 4 años, si tú le construyes algo, vas a tener ya 5, 8 nuevas torres al lado de ti. Claro. Entonces, es cuestión, o sea, si quieres invertir, es cuestión de que viajes un poco, ¿verdad? Viajes a las ciudades principales de los distintos países y te hospedes.